Oye, en estos tiempos complicados, Nook University tiene una nueva opción para comenzar a estudiar desde tu casa, con menos carga académica. ¿Cómo funciona? Bien fácil. Te matriculas en dos clases que no requieren tu visita al laboratorio y así avanzas sin descuidar a tu familia o trabajo. Estudia más tranquilo, pero enfocado en tus sueños. Matriculate. Las clases comienzan el 14 de septiembre. Llama al 787-589-8227. Nook University, por ti, contigo. 14 de septiembre. Matriculate ya. Y vamos a jugar, señoras y señores. Cierto y falso que usted juegue en su casa, la señora juega y juega contra su esposo, con los nenes. ¿Cierto o falso? Tengo el primer participante. Buenas noches. Ah, lo es Cristal. Cristal, buenas noches. Buenas noches. Ahí está Cristal. Eso es, ahí está Cristal con toda la familia. Party. Cristal, buenas noches. ¿De qué pueblo eres? Soy de Canóvaras. De Canóvaras. Cristal. Mira, Cristal, bájame el volumen del televisor completo para escuchar, para que me escuche bien y yo te escuche bien acá, ¿está bien? Completito. Completito. Muy bien, eso es. Muy bien. Cristal, tu familia completa te puede ayudar para que jueguen en familia. Yo tengo un acierto y falso. Por cada acierto y falso que tú contestes, te doy un punto. Si no te la sabes, me dices paso y yo voy con el próximo, ¿está bien? Sí. Mira, ¿quién cumpleaños ahí? ¿Qué veo ahí? Gabriel. Felicidades. ¿Cómo se llama la chica? Gabriela. ¿Cuántos años cumple? 16. 16, muy bien. Gabriela, felicidades. Eso. Bueno. Gracias. Mira, Gabriela, me dice la chica, Cristal, que si ella gana de los 200, te va a dar 100 de regalo. Son buenos. Vamos, Cristal. Se puso la mano en la boca. Dijo. Con las felicitaciones está bien. Con las felicitaciones está bien. Sí. Cristal, vamos al juego. Cristal, trata de dejar el teléfono lo más quietecito posible. ¿Está bien? Por favor. Es que Cristal tiene un pari ahí montado. No, en la discoteca ya montado. Ok. Cristal, comenzamos ya. Para desplazarse en la multitud, el presidente de los Estados Unidos utiliza el papamóvil. ¿Cierto o falso? Falso. 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 Correcto. La ciencia que estudia la estructura y evolución de las poblaciones se conoce como sociología. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. El prefijo B significa doble o dos. ¿Cierto o falso? Cierto. 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 Correcto. Próxima. La bandera de Jamaica se compone de tres colores, verde, blanco y amarillo. ¿Cierto o falso? No, no. Falso, falso, falso. Falso. Correcto. Próxima. La isla de Cerdeña se encuentra en Italia. ¿Cierto o falso? Falso. Lleva tres. Paso. Pasa. Ok. Próxima. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos puso en marcha el plan Marshall. ¿Cierto o falso? No se entendió. ¡Tiempo! Ok. Ok. Te voy a repetir la última. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos puso en marcha el plan Marshall. ¿Cierto o falso? Tres. Cierto. Cierto, ¿eh? Cierto, correcto. Muy bien. ¡Eso! O sea que ahora tiene cuatro. Muy bien. Ponle ahí los cuatro. Muy bien. Quédate por ahí, Cristal, que viene por ahí Mabel. Mabel, buenas noches. Mabel, ¿cómo estás? Prende el micrófono, Mabel, por favor. Mabel, prende el micrófono. Ahora sí. Ok. Mabel, ¿de qué pueblo eres, mi amor? De Carolina. De Carolina, Mabel. Vamos contigo rápido. Ya sabes cómo es. Si no te la sabes, me dices paso. ¿Está bien? Ok. Comenzamos. Tiempo ya. El bufón era la persona que en la edad media se encargaba de divertir a los reyes y cortesanos. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. Próxima. El nombre real de Tarzán era John Clayton. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. La capa terrestre conocida como inósfera se encuentra entre la mesósfera y la esósfera. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. Gina Rodríguez es una actriz estadounidense de padres puertorriqueños. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. Raúl Yulia fue un actor cubano que vivió y desarrolló la mayor parte de su carrera en Estados Unidos. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Se empapó. Próxima. La agricultura taína se practicaba en el batel. ¿Eso es cierto o falso? ¿Cierto? ¡Tiempo! ¿Qué dijo? Dijo cierto. Dijo cierto y es falso. Porque se practicaba en los conuncos. Así que aquí hay un empate, productor. Cristal gana 100 dólares y Mabel gana 100 dólares. Las dos son ganadoras. ¡Felicidades, Mabel! ¡Felicidades, Cristal! ¡Mira para allá, mira para allá que party! ¡Felicidades! 50 dólares a la cumpleañera, ¿está bien? Y 50 dólares a la que cumpleaños. Oye, productor, todo el mundo acompáñeme para acá. Finito. Finito está celebrando su cumpleaños hoy. Finito, feliz cumpleaños. Sabes que eres mi hermano y te quiero desde siempre. Y me alegra mucho que estés así, mira, estés poniéndote ahí por tu salud, por tu bien. Mira, 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 qué bonito se ve, Finito. Usted ve frita ahí, mira. ¡Echa! Finito, vamos a que alguien se gane 200 dólares contigo. ¿Estás preparado? Vamos a jugar, señoras y señores. ¿Qué dice Finito? ¿Qué dice Finito? Buenas noches. ¿A quién tenemos por ahí? ¿Yadira? ¿Yadira, buenas noches? ¿Está Yadira por aquí? ¿Yadira? ¿Yadira, puedes prender el micrófono, Yadira? ¡Hola! ¿Quién está por ahí? ¿Yadira? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Yadira? Bien, gracias a Dios y a usted. Yadira, vamos rápido contigo. Tengo 200 dólares. Gracias, nuestra buena gente de DirecTV. Yadira, escúchame bien. ¿Qué dice Finito? Es una película. Primera clave por 200 dólares. ¿Tienes preparado ese actorazo Finito que cumple año hoy? ¡Ya! ¡Ay, hombre! ¿Qué pasó aquí? Estás poniendo a trabajar a la gente aquí siempre. ¡Mira, pero! ¡Salva vidas! Esto nos vale muy caro ya, Finito, de verdad. Escuche que buscando a Nemo, ¿no? Yadira, ¿cómo se llama la película? ¡Joss! ¿Cómo se llama la película? ¡Titanic! ¿Titanic? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo fue? ¿Cómo va a ser? Rocky Balboa, ¿no? Dice por las redes sociales acá. Ok. Baseball League. Yadira, si tú sabes qué dice Finito, te vas a llevar 200 dólares. Gracias, nuestra buena gente de DirecTV. Mira, la familia de DirecTV sabe muy bien que te gusta sentirte en buena compañía. Por eso siempre estás ahí a tu lado mientras ves la novela, la película o cuando miras Puerto Rico gana. Con DirecTV siempre tienes el mejor entretenimiento. Suscríbete a HBO y te llevas HBO Max libre de costo. Llama ahora mismo. Ahora al 787-620-5220. 200 dólares gracias a DirecTV, JD. Eso es así. Aprovecha las ofertas que se ajustan a ti. Vamos, llama ahora mismo. 620-520-620-520-520. Yadira, ¿quieres otra pistita o ya sabes cuál es la película? Una pista. Una pista. Ok, por 40 pesos la primera pista. Vamos allá. ¿Cómo, 40? 39.99 en especial. Yadira, ¿cómo? 40 pesos. Yadira. No regatea, Yadira, no regatea. Yadira. 39.99, ¿está bien? ¿Un peso? Un peso. Ok, dale por un peso. 199 dólares. El título de esta película tiene cuatro letras. Otra ñapita, productor. Infinito. Q, ya. Cuatro letras. Anda. Cuatro letras. ¿Cómo? Está nadando. Ea, rayo. Ea. Anda. Luis, tíralo arriba, Luis. ¡Ay! ¡Ay! Ah, pues es Hulk. Sí, cuatro letras. Hulk. Hulk, sí, cuatro letras. Escucha. Eh, ayudando. La sirenita, dicen por ahí. El cabezudo no lo está ayudando. ¿El cabezudo está en la película? Está haciendo el aguaje. Ok. Yadira, ¿cómo se llama la película? Se ahogó. Se ahogó finito. ¿Cómo se llama la película, Yadira? Yo, Yadira, escúchame bien, mi amor. Bendito. Si tú no me dices esa película, ahora yo me voy a retirar y nos vemos. El productor quebré con eso. ¿Cómo se llama la película por 199 dólares? Yadira, eso es lo que falta. Eso es lo que se le está acabando espíritu. ¿Cómo se llama la película, Yadira? Yo veo un tiburón ahí. Es bien vieja. Clásico. ¿Tú escuchas la música ya? Yo veo un tiburón ahí. Hay un tiburón. ¿Tiburón? ¿Cómo se llama el tiburón famoso? Yadira, ¿cómo se llama la película, por favor? Sí. Seis. ¿Cómo? Yadira. ¿Cómo se llama la película? Fin. 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 Ahí, bendito, mira. Me voy. Una pausa. Era yo. Era yo. No puede ser. Bendito. Sí, a Dios. Bendito. No puede ser. Me voy. Tan fácil. Tan fácil.